¡Ey! Líder de cerámica y azulejos del país Aparte de acabados con pisos Porcelanatos, fachaletas, morteros Venimos a la zona norte A toda la gente traerle de cerca Toda esa variedad de productos, precios Entrega inmediata Creo que es lo más importante Y el beneficio creo que trae esta alianza Para todo el pueblo de San Carlos Es que ya no tiene que trasladarse Al gran área metropolitana Para comprar acabados de buena calidad y a buen precio Los almacenes ferreteros de Copelesca En San Roque En el centro de Ciudad Quesada y Aguasarcas Ya cuenta con salas de exhibición Donde los asociados encontrarán Una variedad de productos y acabados Entre los productos se incluye Pisos, azulejos, porcelanatos Fachaletas, tablillas PVC Loza sanitaria, fragua, espejos Y muebles de baño, entre otros Esto viene a consolidar O a fortalecer El plan, el propósito estratégico Que tiene la cooperativa De llevar servicios de calidad Soluciones a todos nuestros asociados El bodegón es un socio estratégico fundamental Imagínese que es la empresa número uno En acabados y cerámicas en el país Y esta línea de alianzas Es la que nosotros tenemos que aprovechar Porque El capital de trabajo es limitado Entonces, ¿cómo logra usted hacer más? Con alianzas En una alianza como esta Que es un joint venture Ellos ponen su parte Nosotros ponemos nuestra parte Y en conjunto Le brindamos los mejores servicios Al asociado Los asociados contarán Con descuentos exclusivos Y financiamiento El bodegón de la cerámica Es líder en importación De acabados Con más de 20 tiendas En Costa Rica Esta alianza con Copelesca Fortalece la oferta regional Y asegura a los asociados De la cooperativa Acceso a los mejores productos Para la construcción Y remodelación ¡Gracias!